Cerro Perito Moreno y Cerro Grande Nosotros vamos a Cerro Grande Estamos en la Ruta 40 Entre Bariloche y El Bolsón, a la altura del Foyel, mirando en la dirección de la cordillera se nota un cordón hermoso de montañas con glaciares peremnes Entre ellos, a partir de izquierda, se nota el Perito Moreno y el del medio, el más dominante, el Cerro Grande, con sus 2.294 metros Exactamente el año pasado, en la misma fecha, fui con Luca al Cerro Perito Moreno y desde lejos vimos la imponencia y la belleza del glaciar del Cerro Grande Ya que no se encuentra registro de nada en Internet nos prometimos de hacer este año un intento de acercamiento en dos días Y acá estamos, armamos un grupo de 5 personas y venimos a la aventura enfrentándonos a lo desconocido ¡Gracias! Ya nos imaginábamos y se veía desde lejos pero, al llegar a la lagunita del Cerro Perito Moreno nos encontramos con un glaciar por lo menos la mitad del año pasado mucha, pero mucha sequía A este ritmo, en uno o dos años más, el glaciar podría desaparecer Ojalá nos equivoquemos y que se recupere bien en el próximo invierno El año pasado, como pueden ver en el video que hice encaramos el Cerro por el glaciar con grampones pero, este año, sería muy peligroso así que decidimos rodearlo caminando por las rocas por el lado derecho a la cumbre ¡Gracias! 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 Desde la cumbre del Perito Moreno se ve bien el Cerro Grande y parece el alcance pero, para llegar a él, hay que bajar y subir dos valles muy profundos no hay forma de llegar por el filo la bajada al primer valle es muy peligrosa y empinada un acarreo con muchas rocas sueltas y con muchas pendientes es un tramo difícil y peligroso para gente con mucha experiencia en montaña y despacio, bajamos hasta la Laguna Pangolín donde decidimos acampar a la mañana siguiente subimos por la ladera del otro lado de la Laguna y llegamos hasta el filo y al exponernos al último valle que teníamos que hacer nos dimos cuenta que era un barranco vertical capaz era factible pero significaba exponerse demasiado al peligro así que decidimos llegar hasta ahí ese glaciar en forma de ala de ángel y esa hermosa cumbre tan cerca pero en el mismo tiempo tan lejos con su belleza nos llenó a todo de fuerte emoción y nos enseñó que hay montañas que solo se dejan mirar pero quedan inalcanzables por lo menos para nosotros y por lo menos hasta ahora ya le vamos a buscar la vuelta la vuelta la vuelta Gracias.